Mami, se ve rico este tostón, si pero este es el mío porque ya tú te comiste el tuyo Mami, yo tengo caramelo, vamos a compartir, tú me das tostón y yo te di caramelo Dale pues vamos a compartir Tan linda mi hija aprendió a compartir Monse, pero es que esto es una piedra no caramelo Caíste, caíste